Adriana Jiménez, pionera mexicana en clavados de altura, campeona mundial y premio nacional deportes 2017, es el mejor ejemplo de que las segundas partes también son buenas. Adriana inicialmente competía en clavados de trampolines y plataformas desde los ocho años, pero una decepción la llevó a alejarse del deporte a los 19 años y dio un giro a su vida para enfocarse a lo académico para obtener la licenciatura en administración del deporte. Yo era plataformista, fui a la Copa del Mundo que era preolímpico, selectivo a los Juegos Olímpicos, clasifiqué y gané el lugar para mi país, gané la plaza olímpica para mi país, pero no para mí. Tras esa decepción fue que me retiré y 10 años después se me presenta la oportunidad, la vida me regresa, la vida ahora sí que me regresa aquí. La capitalina de 33 años fue invitada por medio de un amigo a un show de clavados de altura en Bélgica, en un parque de diversiones, donde participó y descubrió su gusto por una nueva disciplina. Pero no me tiraba de arriba, yo nada más me tiraba de 10 metros y de 3 metros. Conforme va pasando el tiempo fue que aprendo un poquito más de 12 metros, 14 metros, ya aprendo a tirarme de aquí del techo hasta que llegué a los 20 metros, simplemente por gusto, por saber qué se sentía, por curiosidad y ya a partir de ahí cuando entré al agua desde los 20, dije creo que tengo otra oportunidad, creo que la vida me está dando otra oportunidad para seguir con mi carrera. Adriana, que descubrió su talento en esta modalidad, explicó que la distancia requerida para las competencias es de 20 metros. En competencia se tiran cuatro clavados, dos durante el primer día con el mismo grado de dificultad y los otros dos son libres al siguiente día, mismos que son calificados por jueces que evalúan distintos elementos. Califican lo que es la salida de la plataforma, la ejecución, la salida no tiene que ser muy alejada de la plataforma ni tampoco muy cerca por tu seguridad, la ejecución tiene que ser con mucha firmeza, con mucha línea, siempre los pies pegaditos y la entrada al agua que no salpique es mucha agua, entonces esos elementos los consideran para tener al final una calificación. El 2017 ha sido el mejor año para Adriana, consiguió la medalla de plata en el Mundial de Natación celebrado en Hungría, ganó el oro en la Copa del Mundo Red Bull en Abu Dhabi y finalizó tercer general en la Serie Mundial. Además, fue elegida como Premio Nacional de Deportes 2017 en la categoría de Deporte No Profesional. Ha sido el mejor año que he tenido y me encantaría que se repitiera, obviamente sabemos que hay altas y bajas, pero yo daré lo mejor para que se vuelva a repetir. Con información de Verónica Dávalos e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.